Considero que es indispensable que los jóvenes se involucren en los problemas del país y busquen una solución, que se agrupen de acuerdo a sus afinidades, que hagan propuestas, que reconozcan esas propuestas y en torno a ellas impulsen los cambios que considera el país debe lograr para mejorar sus actuales condiciones.